La beca de Oxfam y Claxo presentó un trabajo de investigación, la captura de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las élites mediáticas en el siglo XXI. Y ahí vamos a presentar a Jessica Lorena Pla, licenciada en Sociología, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, y también a Silvana Galeano Alfonso, licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Bueno, Jessica, Silvana, bienvenidas, muchas gracias por estar en el Info Claxo. Y decía, me parece que tiene relación, porque hablar de captura del Estado y relacionarla con lo que estábamos hablando, pero sobre todo hablar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha tenido un largo camino en la República Argentina, de lucha, de armado en conjunto, y que entiendo ha sido devastada en los últimos tiempos a partir de la desarticulación de muchos de sus artículos. Pero me interesa por ahí ahondar con ustedes, en principio con Jessica, a ver cómo surgió este trabajo de investigación y qué implica hablar de captura del Estado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, nosotras estamos presentando un poco, trayendo acá a colación, el trabajo que hicimos, como bien vos dijiste, en el marco de una beca, que es una beca cofinanciada entre Claxo y Oxfam, que llevamos adelante entre el año 2019 y la presentamos el año pasado durante la pandemia. Por lo cual nuestra investigación es como en la vida prepandémica, en esa que vos ibas a Cuba y nosotras hacíamos entrevistas face to face. Y justamente estábamos recién con Silvana, estábamos conversando y estábamos escuchando la presentación de Pablo Imen, la presentación anterior, y decíamos, bueno, es como que está claramente articulado esto de cómo pensar y que vos decías recién, o cómo ir tratando de aportar desde las ciencias sociales elementos para pensar cómo se van dando las desigualdades sociales desde una trama multidimensional o múltiple, y no solamente, digamos, de una manera unidimensional, como, digamos, quizás en algún otro momento o quizás en algunas otras disciplinas todavía se siguen considerando por ahí sobre la desigualdad de ingresos o la desigualdad económica. En ese sentido, nuestra investigación, que es como un caso de estudio enfocado en la captura de servicios de la ley de comunicación audiovisual, en lo que nosotras indagamos en el periodo entre el 2009 y después el cambio de gobierno de la Alianza Cambiemos en el 2015, lo que buscábamos era un poco utilizar la captura de la ley de servicios de comunicación audiovisual como un caso en el que un grupo de la elite dominante procura a través de diferentes etapas y utilizando la metodología de Oxfam, que es muy clara y que hay varios documentos al respecto y que nos permitían ver esas diferentes etapas en las cuales van pugnando por diferentes formas para poder finalmente, primero, que no se sancione la ley y cuando no se logra que la no sanción de la ley, ir judicializando el proceso e ir logrando hasta que con el cambio de signo político logran esta nueva, digamos, como decías vos, la derogación de artículos, de sus artículos principales. Y justamente decíamos como un caso de estudio porque lo tomábamos como un caso en el que un grupo de la elite, porque nosotras en nuestra investigación terminamos diciendo, bueno, la elite no es una sola, sino y sobre todo en Argentina la elite política históricamente ha estado como bastante divididas en dos grandes grupos de elite que tienen que ver con el desarrollo histórico, político y económico de nuestro país. Entonces, en ese enfrentamiento, cómo esa captura de la ley, ese lograr que esa ley finalmente no se termine de llevar adelante o no se termine de promulgar, genera efectos de desigualdad en tanto y en cuanto es, sobre todo, el sector comunitario de la comunicación, pero también, digamos, como que genera de alguna manera una base para la reproducción de otros tipos de desigualdades que tienen que ver con el acceso a las tecnologías o como para pensar también, y como decía, retomando, yo me hice algunas notas, Pablo Imen, como decía, para pensar también cómo la tecnología llega en diferentes esferas y bueno, la pandemia de alguna manera nos puso esto de la tecnología en el campo educativo, entonces, la importancia que tiene el campo de la comunicación al momento de pensar la reproducción de las desigualdades y el acceso, no solo a la comunicación, sino también a las tecnologías de la comunicación. En ese camino, Jessica, Silvana, digo, bueno, vimos o vemos en la lógica de la captura del Estado, y por ahí iba a eso la consulta para que Silvana por ahí pueda desarrollar cómo sectores políticos junto a sectores empresarios hacen algo así como una alianza de poder que les permite maniobrar una legislación a su favor, ¿no? Regulando qué artículos convienen, qué artículos no convienen, qué artículos complican, limpiando de tal manera la ley de servicio de comunicación audiovisual, casi dejándola sin sentido, sin valor. Digamos, ¿cómo fue ese proceso, Silvana? Digo, ¿qué fue lo que sucedió específicamente en la República Argentina? Que me parece que puede servir como testimonio de lo que es la lucha por leyes de comunicación en otras partes del mundo. Sí, y no solamente leyes específicas sobre comunicación, porque creo que lo que estaba tratando de decir, Jessica, es que en la beca nosotros lo tomamos como un caso de estudio porque lo ponemos a la par de otras normativas, como pueden ser normativas, por ejemplo, fiscales, que han sido otros casos de estudio de la beca, pero que en verdad no se ha trabajado mucho la cuestión de las políticas comunicacionales desde el concepto de captura o entendidas como un espacio que puede ser también capturado. Por lo general, los conceptos de captura política están más enfocados a otro tipo de política si se ve la captura mediática como un mecanismo, ¿no? En muchos estudios de captura nosotros veníamos viendo que la captura mediática se presentaba como un mecanismo para capturar otras normativas. Nosotros lo que acá planteamos es la captura mediática puede ser un mecanismo, pero también hay captura política en la propia política pública comunicacional que puede derivar, como bien dicen otros estudios, en mecanismos de captura mediática. Entonces, lo que nosotros vemos acá es un proceso de una doble articulación, o lo que nosotros terminamos diciendo en nuestro estudio es que hay una doble articulación como una doble etapa en donde en una primera etapa los sectores alternativos de comunicación, los sectores barriales, o los que pueden estar considerados como en un polo más desigual frente a los medios concentrados, pudieron articular ciertas demandas en relación a la democratización de la comunicación y pudieron llevar adelante un proyecto de ley en articulación con algunas figuras políticas. Porque la coyuntura lo permitía y porque en ese proceso se pudo generar una pugna por la implementación de la ley. Pero en ese mismo momento hay un intento de captura política de esta ley. Ya desde el inicio nosotros decimos o entendemos que hay un intento de captura política por parte de las elites mediáticas en relación a judicializar la ley o en relación a tratar de que no se sancione. Ahí nosotros decimos que vemos una lucha simbólica ganada o un proceso que se puede pensar como de contracaptura, que muchas veces es difícil de pensar. Entonces, nosotros ahí vemos como una contracaptura, como un avance de las organizaciones sociales, de la participación civil, que pudo avanzar en el atorramiento de un derecho que venía luchando desde hacía tiempo. Luego, nosotros vemos un proceso de captura, o sea, esa contracaptura de los sectores sociales que se avanzó. En definitiva, en la implementación tuvo diferentes impedimentos, como por ejemplo, todo un largo proceso de judicialización y de dificultad para la implementación de los organismos de regulación, que tenían que ser plurales y que hubo realmente mucho conflicto para que se terminaran efectivamente implementando. Y cuando cambia el gobierno, una de las primeras medidas son decretos de necesidad y urgencia que cambian los principales artículos, sobre todo en relación a la concentración mediática y que después permiten, con un supuesto discurso de convergencia, generar procesos de concentración entre distintos sectores, como pueden ser las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. Y entonces ahí vemos que se produce realmente una captura final. ¿Por qué? Porque el concepto de captura trae en sus entrañas, digamos, que se prioriza el interés particular por encima de un bienestar general. Entonces si uno piensa la comunicación como un derecho humano general donde todos debemos acceder, donde todos debemos acceder en igualdad de condiciones, cuando se terminan priorizando intereses particulares y concentrados, o sea, podemos decir efectivamente que hay un proceso de captura porque se está yendo como en contra del interés general y en contra de las luchas sociales que se venían realizando hasta ese momento. Entonces nosotros lo planteamos así, como un proceso de contracaptura y luego una captura política más en clave tradicional, ¿no? De captura política del Estado. Pensaba en la lógica de la dificultad que implica construir medios alternativos, pluralidad de voces, digo, es una construcción muy compleja en estos países donde existe una cosa más que me interesaba por ahí, Jessica, podía ayudarnos a analizar, que tiene que ver con empresas que no solamente son dueñas de medios de comunicación, sino también de las redes que transmiten esos medios de comunicación. Digo, no me refiero al espacio radioeléctrico que sigue en manos del Estado y que se cede momentáneamente por ahí para que tengan una radio o un canal de televisión, pero sí me refiero, por ejemplo, a los servicios de cable, que también en general son los mismos que ofrecen los servicios de Internet. Y ahí lo conecto con el tema desde lo educativo hasta otras cuestiones, por ejemplo, en el medio de la pandemia, la lógica de la virtualidad queda casi en manos de esas empresas, que no solamente son dueñas de medios de comunicación, sino de las redes de comunicación. ¿Cuál es la gravedad o cómo puede acrecentarse el fenómeno de captura si está concentrado en muy pocas manos? A ver si, Jessica, no te estamos escuchando. Lo nuevo, o sea, lo que se puso a colación en la pandemia fue el carácter de servicios públicos, de las redes, sobre todo de Internet, que fueron esenciales en la pandemia y se generó un debate público en relación a si eran servicios públicos o no, porque en estas modificaciones los artículos, no solamente modificaron, nosotros nos enfocamos en la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero los artículos también modificaron la ley de telecomunicación, que se llama Ley Argentina Digital de 2014, y en esa ley también se había sacado el carácter de servicio público. Ahora, con el tema de la pandemia, se puso, se supervisibilizó la necesidad de discutir, justamente si las redes de Internet son o no, o sea, si van a estar pensadas con una lógica mercantil o con una lógica de derechos. creo que Jessica había quedado muteada y también quería agregar algo a esto, ¿no? Sí, estaba muteada para que no haga eco. No, no, que retomando un poco lo que decía Silvana, de alguna manera nosotras nos enfocamos en analizar los procesos que lo podríamos englobar como la captura política y no, como hay otros estudios que trabajan y que Silvana lo mencionaba recién, la captura mediática, es decir, cómo dentro de los medios de comunicación encontramos que son los mismos dueños de los mismos medios de comunicación quienes después ejercen funciones de gobierno. Nosotras lo que nos propusimos era, como decía Silvana, tratar el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual como un caso, como una política pública que es capturada por una captura política o por un proceso de ejercer poder para generar desigualdad, digamos, para poder concentrar. Entonces, por eso analizamos la relación entre las élites y lo político. Entonces, con relación a tu pregunta, no es que estábamos enfocadas necesariamente en ver los procesos de concentración de los medios de comunicación, sino que nos basábamos de esa información y de mapas de medios y de mucha información secundaria de la que nos valimos para nuestra investigación para ver justamente cuáles eran las relaciones o los procesos que se habían dado, los procesos sociales y los procesos políticos al momento de generar esa captura o las diferentes instancias de esa captura. Entonces, en ese sentido, sí encontramos diferencias con otros estudios, por ejemplo, algunos casos de Latinoamérica, algunos casos que están citados ahí en nuestro trabajo que se pueden consultar, que no era que no se encuentran necesariamente esas relaciones o ese pasaje directo de un puesto en la gerencia de un medio a ocupar, no sé, un puesto en el poder ejecutivo, pero sí encontramos, y eso también fue un aporte de nuestra investigación, redes, y utilizamos una metodología relativamente novedosa que para pensada dentro y propuesta también por Oxfam, que es el análisis de las redes sociales, encontramos relaciones sociales entre esos grupos que permitían ver cómo esos grupos de la elite política presionaban para que se pueda sostener esa, como decías vos, esa concentración tanto de los medios como de las redes. Y de alguna manera eso visibilizaba también la importancia de políticas públicas que tiendan a democratizar ese sector o a declararlo como servicio público. Y ahí aparecía interesante y retomar un poco esto que decía Silvana de que no solamente encontrábamos y nosotros eso lo discutimos mucho a lo largo de toda la investigación, un caso donde en general los procesos de captura se dan en lugares que son caracterizados, la bibliografía o la literatura que se basa en el concepto de captura política, encuentra casos de ciudadanías de baja intensidad o ciudadanías inmovilizadas donde las élites tienen esta capacidad de poder ejercer esta especie de lobby sobre el Estado a su propio beneficio de un sector reducido de la población. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de alguna manera había sido algo incentivado por la ciudadanía y luego una parte de la élite había tomado esa bandera y había permitido digamos esta legislación o este proceso que derivó en la legislación y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces en ese sentido rescatábamos como un proceso de lucha que después había finalmente había digamos sido capturado y que creo que hoy se deberían retomar y digamos son como los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que demuestran la importancia no solamente de la desconcentración sino de esto de pensar en un servicio público esencial y que la pandemia nos vino a poner. Y también la cuestión de que haciendo más una reflexión sobre nuestro momento actual no es algo que sea tan fácil y los conflictos políticos y los enfrentamientos de élites que generaron y los conflictos entre la élite y los conflictos políticos que se generaron en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos permiten sospechar y entender un poco por qué es tan complicado en términos de cuál es el poder efectivo y real que ejercen sobre todo para la democracia para el surgimiento del juego político y de una vida democrática la concentración de los medios de comunicación y que aún hoy a más de un año y medio de pandemia sigue siendo tan difícil poder tomar una decisión política o sigue siendo no sé si difícil para ellos pero digo siga pareciendo como tan imposible o sigue pareciendo como tan lejano la posibilidad de discutir realmente y de tomar medidas políticas que realmente tiendan a descentrar el sector y a generar un sector audiovisual más abarcativo digamos más democrático no sé Sil si querés agregar algo vos no hay una pregunta en el medio que les quería hacer y es algo que es complejo digo y que entiendo que no sé si tiene mucha resolución digo pero ustedes hablaban de captura y de contracaptura y vemos muchas veces la linealidad en relación a políticamente como como está el país digo dependiendo que gobierno hay digo hay posibilidad de que avancen ciertas reglamentaciones sobre los sectores de la comunicación concentrada o no se vuelven a retraer y parecen aumentar digo en base al informe al análisis y al estudio que ustedes llevan adelante se les ocurren opciones para que esos vaivenes o por lo menos que no esté tan enmarcada los vaivenes políticos la lógica de la legislación sobre la comunicación específicamente en argentina por ahí se puede trasladar a otros países no creo que ahí es un poco lo que yo trataba de decir era retomar la experiencia de lo que fue la coalición de lo que fue digamos toda la coalición de organizaciones y la forma en que se organizó la y que posibilitó la poner en juego y visibilizar la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual que habría que mejorar y que habría que pensar pero creo que la experiencia de lucha desde las organizaciones de la sociedad civil es lo que hay que rescatar y lo que hay que potenciar para que porque evidentemente está claro y se puede ver en el informe con las redes que se establecen entre medios de comunicación el juego político la pauta digo todo un montón de cuestiones que aparecen ahí como muy mezcladas y muy asociadas que es desde abajo digamos que se tiene que motorizar esto no va digamos nosotros en el informe decimos eso hay un grupo de la elite que corresponde a la alianza que estaba en el gobierno digamos a quien gobernaba en ese periodo histórico que toma esas demandas de la sociedad civil por cómo se venía dando el juego en ese momento político económico sobre todo con el grupo más concentrado el grupo Clarín pero para mí digamos esta es la experiencia de lucha argentina que se podría también pensar para otros países de Latinoamérica o para transmitir o para reforzar Silvana ahí vi que abriste el micrófono a mí me gustaría pensarlo como en términos más generales en relación a otros procesos de lucha política por ejemplo ahora se está hablando mucho porque realmente cuando se hablaba de captura política lo que nosotros veíamos en ese momento es que siempre surgía la cuestión de la contracaptura como que se hablaba de captura pero no había más allá de la captura entonces pensar la experiencia argentina como un proceso de contracaptura te permite ponerla en relación con otros procesos como por ejemplo ahora se puede estar pensando el caso de Chile que también se está viendo como un proceso de contracaptura o por lo menos en los informes de Oxfam o en algunas investigaciones al respecto se lo trata de ver como un proceso de contracaptura en donde acá hay un vaivén político que no era favorable en relación a tu pregunta pero que las organizaciones sociales o los movimientos ciudadanos de base generaron eso bueno una contracaptura una ruptura que permitió generar otro proceso y por eso también se hace mucho hincapié en la cuestión de la participación ciudadana y de las organizaciones y en pensar también que creo que es también un aporte de los estudios de captura que quieren poner un poco a discutir el concepto de democracia y pensarlo más allá de una democracia formal porque lo que se viene viendo también es que sobre todo en la región hay un descontento generalizado con la democracia y con la manera en que la democracia se lleva a cabo entonces poner a discutir el concepto de democracia y decir si la democracia tiene que ser simplemente una noción formal o si tiene que incluir una democracia real en relación a eso la participación la apertura de la participación política hacia distintos sectores que reconozcan las demandas que se vienen gestando porque también es muy importante reconocer que la ley se puede llevar a cabo o se puede implementar en tanto y en cuanto se venía trabajando por esa ley desde hacía muchísimos años anteriores ¿no? entonces nosotros decimos bueno fue la coyuntura política la que lo permitió pero no se podría haber gestado sin no se podría haber logrado sin todo esto como es gestación y lo mismo si lo pones en comparación con Chile me parece que es lo mismo o sea no es un proceso que se puede generar de la noche a la mañana o que tenga esa vinculación exacta con la coyuntura política en términos de gobierno pero sí con toda una tradición de lucha y de construcción política ciudadana Jessica Lorena Plá Silvana Galeano Alfonso les agradezco muchísimo por este encuentro por ayudarnos a reflexionar sobre esta lógica de elites capturas del Estado y desigualdades en América Latina ni del Caribe pero especialmente viendo y teniendo en cuenta lo que fue la captura de la ley de servicios de comunicación audiovisual y las élites mediáticas en el siglo 21 ahí en unos segundos no más el equipo va a poner el link en todas las redes sociales para que la gente pueda ver el documento completo y pueda tener a los que les interese o a las que les interese más datos sobre el tema así que muchas gracias por este encuentro y por la posibilidad de charlar sobre esta particularidad que tiene la captura del Estado en sus múltiples variantes lamentablemente pero también ayudarnos a tener un poco de esperanza con esto de las contracapturas que me parece que es como el punto que nos da un poco de expectativa para pensar a futuro gracias por el encuentro que nos da un poco que nos da un poco que nos da un poco que nos da un poco